bueno buenos días a todas a todos hoy estamos reunidos en esta sala virtual y transmitiendo también por youtube para realizar la defensa de tesis de marina de yaoz están presentes su directora cecilia hidalgo su codirectora paula blois y las integrantes del jurado alejandra roca y marcela brach en primer lugar entonces y para iniciar el acto de defensa le damos la palabra a martina que va a ser su presentación les pido que todos apaguen que todas apaguen el micrófono así no hay ruido bueno primero qué tal buen día gracias a todas las personas que están presentes virtualmente a las directoras y también miembros del jurado gracias josef y voy a empezar a compartir la presentación bien ahí está ahí se ve bien bueno el título de esta tesis para empezar con la presentación el título de esta tesis es profesionales y tecnologías transgénicas un análisis de los posicionamientos profesionales respecto a los vegetales genéticamente modificados y al modelo productivo agrícola bueno es la investigación que hice para la tesis de licenciatura y mis directoras fueron cecilia hidalgo y maría paula blois bien quizás me parecía importante contar por qué la elección del tema porque entonces vegetales genéticamente modificados por un lado sale surgió como desde una importancia que se me presentó por conocer y comprender más sobre la historia de estas tecnologías a qué implicancias tenía porque existían en este mundo digamos qué efectos y consecuencias nos atrajeron entrar en los territorios y nuestros modos de vida en general está pensando desde cosas más desde las ciudades quizás las maneras que nos alimentamos pero en otros sentidos también y por otro lado reconstruir las diferentes posiciones que hay en debate sobre un tema que es muy controversial a que era en el momento de la investigación y que lo sigue siendo quizás alguna definición cuando hablamos de vegetales genéticamente modificados nos estamos refiriendo a organismos vivos cuyo adn fue modificado insertándole un fragmento de adn de otro organismo vivo y en general para darle siempre para darle alguna ventaja generalmente en términos productivos asociado por ejemplo a resistencia a algún agroquímico o quizás para darle alguna ventaja o sea resistencia a alguna plaga o alguna condición climática adversa como puede ser una sequía o una inundación y a lo largo de la tesis o sea a lo largo de la presentación voy a hablar de vegetales genéticamente modificados quizás ya bgm para decirlo más resumido o transgénicos bien y entonces si bien son un montón de actores sociales los que están implicados en este tema en este problema para la tesis elegimos enfocarnos de los anteojos de los profesionales cuando hablamos de profesionales nos estamos refiriendo a profesionales de todas las disciplinas también a científicos y expertes y por expertes estamos refiriéndonos tomando una definición de Sheila Hassanoff a aquellas personas que elaboran insumos para la toma de decisiones públicas es decir para que otras personas utilizando esa información tomen decisiones más o menos o sea de carácter más o menos público bueno y porque entonces desde estos actores sociales en otros y principalmente por el rol social que tiene es decir que su discurso está autorizado para hablar de ciertos temas y en general en nuestra sociedad les tenemos confianza o sea más o menos confianza pero son personas autorizadas para hablar por otro lado la responsabilidad ética y política que tienen al ocupar ciertos espacios por el conocimiento que tienen y por su expertise de toma de decisiones y finalmente por un interés también en abarcar y mostrar quizás la heterogeneidad de posiciones que hay sobre este tema en particular pero sobre otros temas de la vida al interior de la comunidad científica académica y profesional muchas veces tenemos como una comunidad científica que le habla a la sociedad de alguna manera pero dentro de esa comunidad científica hay un montón de diferencias y debates y posiciones encontradas bueno el recorrido que va a tener esta presentación va a ser por un lado voy a traer algunas consideraciones teóricas o metodológicas de lo que fue el trabajo más bien generales por otro lado voy a hablar sobre algunas características históricas algunas transformaciones y consecuencias del modelo agrícola una tercera instancia me voy a centrar más en las características tecnológicas de los vegetales genéticamente modificados luego voy a hablar de la relación entre los humanos y el entorno que se configura a partir de ellos y por último una conclusión empezando con el primer punto esta tesis se enmarca en el marco teórico en el que se enmarca es la antropología de los mundos contemporáneos y también la antropología de la ciencia que son virajes antropológicos que para caracterizar muy ampliamente lo que podemos decir es que direccionaron sus investigaciones entre algunos otros temas sobre las comunidades científicas la ciencia y la tecnología los profesionales es decir a las propias sociedades los estudios y las estudiosas dentro de este marco entonces el objetivo de nuestro trabajo fue analizar los posicionamientos de algunos profesionales a continuación voy a contar mejor con respecto a los vegetales genéticamente modificados y el modelo productivo actual para ello lo que hicimos fue analizar resoluciones normativas y diferentes trabajos teóricos de varias disciplinas principalmente antropología, sociología, filosofía e historia y por otro lado realizamos entrevistas abiertas y en profundidad a diferentes profesionales ahora con respecto a las personas entrevistadas lo que queremos contar es que en búsqueda también de abarcar la mayor amplitud de perspectiva sobre este tema nos acercamos a personas de disciplinas diferentes específicamente dos agrónomas un agrónomo, un médico, un abogado, un biólogo y un biotecnólogo que trabajaran en áreas y temáticas distintas no voy a leer todos los títulos pero ahí los puse para que puedan observarlos y por otro lado que trabajaran en instituciones y ámbitos diferentes o sea si bien todos son estatales algunos son universidades o sea más bien universitarios y las demás personas trabajaban desde diferentes ministerios con excepción de una de las personas entrevistadas que trabajaba como documentalista independiente bien y por otro lado buscamos así de modo muy general y simplista o sea que estuviesen a favor de alguna manera y del uso de los vegetales genéticamente modificados y otras personas que estuviesen en contra sin duda no es así de simple y tampoco se debe representado después en el trabajo pero bueno como una primera aproximación o sea que queríamos abordar personas que tuviesen o sea acercarnos a personas que tuviesen diferentes posicionamientos políticos y esas tecnologías y bueno de vuelta quizás es enfatizar en que nos parece importante que tuviesen diferentes disciplinas de formación diferentes temáticas y áreas de trabajo desde diferentes instituciones y ámbitos y también posicionamientos políticos y por otro lado vuelvo perdón también nos acercamos a personas reconocidas desde su ámbito de trabajo con una posición firme sobre el tema y que pues situaciones de vida también estaban en torno a esa situación de trabajo por otro lado vamos a traer ahora algunas características del modelo agrícola y quizás o sea en el capítulo de la tesis dedicado a esto lo que hicimos fue hacer en base también a las entrevistas y algunas lecturas teóricas reconstruir ciertos hechos históricos y transformaciones que son significativas para entender el modelo productivo actual y también bueno esto reparamos en algunas consecuencias o sea transformaciones también en algunas consecuencias y nos detuvimos en las evaluaciones de riesgo de los marcos regulatorios que son a los cuales acuden para en última instancia aprobar un transgénico y que pueda ser sembrado, comercializado sembrado y comercializado bueno vamos a nombrar entonces dos hechos históricos y más en general que también nos hablan de cómo se produce actualmente uno de ellos es la revolución verde en los años 50 que estaba relacionado con un programa que se hizo poner en marcha en América Latina Caribe y en Asia desde los Estados Unidos y que con la idea digamos con esta idea de que la población iba en aumento y teníamos que evitar un momento en el que deja de haber alimento había que aumentar la productividad y la rentabilidad al mismo tiempo entonces buscaba bueno aumentar la productividad para esto lo que se empezó a utilizar fue en la producción agrícola maquinaria pesada producción en producciones de grandes hectáreas semillas híbridas o mejoradas agroquímicos y nuevas técnicas de riesgo luego del desarrollo de la biotecnología las primeras investigaciones también fueron en Estados Unidos con ADN recombinante en un primer momento se concentraron en las bacterias de la que se obtuvo la insulina que a esta altura es muy conocida y por otro lado el foco estuvo en las plantas en este sentido se obtuvieron los vegetales genéticamente modificados entonces o sea luego del desarrollo de la biotecnología se mantuvieron estas características que contábamos con la revolución verde pero se reemplazaron las semillas híbridas o mejoradas por semillas genéticamente modificadas que vienen de la mano con el paquete transgénico o sea asociados a un agroquímico y a la hacienda directa bien algunas transformaciones entonces en las otras investigaciones y las empresas y el estado a partir de esto no todas o sea tienen que ver simplemente con el atendimiento de los transgénicos pero si se profundizan podemos decir que también se profundizan este tipo de desarrollos generan una investigación exhaustiva y un know-how o un conocimiento muy desarrollado también trajo articulaciones nuevas entre las universidades y las empresas generalmente las universidades aportando recursos humanos y las empresas el financiamiento necesario porque son desarrollos muy costosos y quizás alguna o sea algo que es ilustrativo para también entender este contexto histórico son los convenios públicos privados que hoy en día están muy extendidos pero surgen en algún momento puntual de historia y por otro lado realzar quizás esta nueva figura que es el investigador de empresas que si bien al principio las empresas acudían a las universidades y los centros de investigación para conseguir me sale muy útil liderista pero bueno para obtener esos conocimientos de alguna manera entendieron la importancia que era tener sus propios comités de científicos que trabajaran dentro de la empresa otro de los fenómenos importantes es la ley de patentes que si bien no empieza con esto con este proceso histórico si es importante que se empiezan a patentar organismos vivos por primera vez esto es importante porque en términos concretos a la hora de comprar semillas transgénicas una persona no solo paga las semillas sino que también está pagando la propiedad intelectual a la empresa que los generó y por otro lado por lo novedoso que eran estas tecnologías se vio la necesidad de evaluar el riesgo o sea evaluar y tratar de predecir qué consecuencias podían traer en los territorios de nuestra salud y en la producción si bien consecuencias sociales y ambientales son un montón quizás nombrar alguna hubo un gran aumento en el uso agroquímicos lo que viene asociado con contaminación y enfermedades se cambiaron, o sea hubo transformaciones en los patrones de asuntamiento por un lado se redujo mucho la necesidad de la mano de obra un avance de las fronteras ojera y de transgénicos en general se levantaron montes avanzaron sobre los tambos sobre otros cultivos de consumo interno los campesines perdieron autonomía porque ahora ya no podían quedarse con las semillas de su propia producción para la producción siguiente sino que tenían que comprar los insumos, o sea los agroquímicos y las semillas también a las diferentes empresas o sea los medianos y pequeños productores tuvieron muchas necesidades para competir con este tipo de producción y de alguna manera una de las soluciones o última, única alternativa era arrendar sus tierras alquilar sus tierras a pules de siembra que son grupos de inversores y técnicos una gran concentración de la tierra porque si bien la cantidad de hectáreas producidas con transgénicos aumentaron, se redujo el número de producciones y por otro lado hubo también la concentración de la producción de insumos en pocas empresas generalmente en su mayoría transnacional bueno, por otro lado ahora nos vamos a concentrar en los hospitales genéticamente modificados digamos antes de su aspecto tecnológico lo que hicimos en el capítulo de la tesis este tema fue puntualmente bueno, analizamos e interpretamos las entrevistas también a la luz de alguna manera de ciertas categorías teóricas lo que hicimos fue reparar en cuáles eran los posicionamientos de cada uno de los profesionales cada uno de los profesionales sobre los desarrollos científicos y tecnológicos y relacionado con esto sobre el paradigma político, económico y social en el que vivimos entonces lo que específicamente miramos era qué concepción tenían sobre la tecnología qué problemas, riesgos o consecuencias encontraban en esta tecnología en el modelo productivo y cómo contestaban si bien no fue explícitamente hecha esta pregunta en la entrevista si se desprendía de todo lo que se charlaba entonces cómo contestaban a la pregunta de vegetales genéticamente para qué para qué existen y para quién a qué actores sociales benefician tenemos a qué actores sociales benefician bien para eso entonces como decíamos vamos a unas categorías teóricas de Linares, Pinkberg y Tula Molina Tula Molina y Juliano que trabajan sobre posicionamiento sobre diferentes maneras de entender y comprender la tecnología y por otro lado retomamos a Esteba, Escobar, Espampa y Viale sobre todo para analizar el paradigma político, económico y social para eso en base a todo ese análisis dividimos en tres grupos distintos agrupamos las entrevistas en tres grupos y vamos a contarles a continuación algunas características generales y algunos análisis de cada uno de estos grupos en el primero de ellos ubicamos a Mónica y también bueno, les voy a contar un poco más sobre la disciplina de formación y el ámbito desde el cual trabaja cada una y cada una porque es muy significativo para entender perdón el ruido es muy significativo para entender cómo están pensando y qué es lo que entonces obtienen sobre esta tecnología y el modelo productivo entonces, Mónica es ingeniera agrónoma de formación y trabajo como funcionaria desde el INASE que es el Instituto Nacional de Semillas que regula todo lo que tiene que ver con las semillas en el territorio argentino y la CONAVIA que es la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria que es la institución que evalúa a los transgénicos digamos que eso que evalúa a los eventos transgénicos entonces, ella está pensando desde el Estado o sea, en todo el territorio argentino y su foco está puesto en lo productivo y económico acá traemos una cita y dice estas técnicas han evolucionado tanto que por eso no han desaparecido creo que es un camino correcto y que hay que seguirlo desde el punto de vista del Estado seguir observando que esto no sea un perjuicio ni desde el punto de vista de mercados ni de la población acá no hay ninguna aparición de enfermedades ni nada que sea achacado a eso bien, lo que pudimos identificar bueno, lo que interpretamos y analizamos es que la entrevistada tiene un gran optimismo y confianza en el avance científico y tecnológico a que piensa la vía tecnológica como la manera de solucionar un montón de los problemas que nos presentan como sociedad ella identificaba que el problema no estaba ni en la tecnología ni en las regulaciones sino en la manera en la que se aplican esta tecnología o sea, en el uso y nos mencionaba la importancia de las buenas prácticas agrícolas y de la necesidad de educar y de formar o sea, el problema estaba al final de la cadena por otro lado resaltaba la importancia que tienen estas tecnologías en la posibilidad de traernos ventajas productivas y nutricionales hablaba del caso del arroz dorado y de la banana con antibiótico que es un desarrollo que se quiere implementar en África frente a, o sea, con poblaciones que tienen problemas de acceder al agua potable y que necesitan antibióticos para resolver las situaciones problemáticas de salud que les trae. Bueno, y por otro lado igual más allá de resaltar estas ventajas remarcaba la centralidad y la dependencia que tenemos, o sea, que tiene el país de la soja y los aportes al PBI resaltando el lugar también que tiene la Argentina en la escena internacional y al ser netamente agroexportador en el segundo grupo ubicamos a Gustavo Schraub y Pablo Pellegrini Gustavo es agrónomo especializado en genética trabaja en la Universidad de Agronomía de la UBA que la tiene como docente pero también como investigador con su grupo de investigación que hace las dos investigaciones que están muy conocidas son las personas han Gracias. La conexión es de Martina, ¿no? Ustedes me escuchan. Sí, 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 te escuchamos. Siempre chequeo, veo un signito como que se quedó, se cortó, pero espero que lo pueda. No sé si ayuda luego que nosotros saquemos nuestras cámaras, pero eso nunca lo sé. No sé, me parece que en mi caso este es su conexión. Gracias. 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 Entonces, en el grupo 2, ubicamos a Gustavo. Quizás repita, pero no importa. Prefiero repetir a que se pierda. Bueno, ubicamos a Gustavo Schraub, que es agrónomo especializado en genética y trabaja en la UBA como profesor y también como investigador. Se encuentra con su grupo de investigación tratando de desarrollar transgénicos hace mucho tiempo, pero con transgénicos. Muchos problemas justamente por la falta de subsidio y financiamiento. También al momento de la entrevista ocupaba un cargo en la universidad y también trabaja en la Conavia. Al momento de la entrevista. Al momento de la entrevista trabajaba en la Conavia junto con Mónica. Por otro lado, Pablo Peregrini es biotecnólogo de formación especializado en estudios sociales de la ciencia y la tecnología y se desempeña desde el CONICET y la Universidad de Guinea. Bueno, traemos las palabras de Gustavo y dice, me parece que la transgénesis puede solucionar un montón de problemas. Con ella se puede hacer alimentos de mayor calidad, evitar el uso agroquímicos, evitar o reducir el riesgo a una catástrofe. Porque si tenés plantas que podrían tolerar un nivel mayor de salinidad, una inundación, una sequía, pero cuesta tanto que está medio inhibida, está difícil de realizar. Bueno, lo que podíamos identificar también en este grupo, al igual que el grupo 1, es que hay una valoración positiva de los desarrollos científicos y tecnológicos. Y el problema, a diferencia de la entrevista anterior, es que para ellos estaba en las personas que en última instancia sí logran desarrollar estas tecnologías y que en vez de perseguir el beneficio social, percién su ganancia económica. Y también, o sea, la dificultad que se presenta para otras personas que intentan desarrollarlo desde ámbitos quizás nacionales o públicos, donde los condicionamientos del mercado fueron muy fuertes y los dejaron afuera. Entonces, en este sentido, pensando en el para qué de la tecnología, piensan que potencialmente podría servir para solucionar un montón de problemas, como vimos en la cita anterior, pero por estas dificultades que señalamos, no es posible realizarlo. O sea, igualmente piensan que podría, rescatan la tecnología, piensan que podría usarse, aplicarse y desarrollarse con otros fines y objetivos, pero hasta el momento no se logró. En este sentido, pensando en el para qué, en el para quiénes, las personas que se benefician son los grandes sectores económicos, o sea, los grandes grupos económicos y en todo caso los productores. En el tercer grupo, ubicamos a Horacio Crespo, que es médico generalista, trabajaba en el momento de la entrevista en el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe. Por otro lado, Elizabeth Jacobo, agrónoma de formación y doctor en agroecología, trabaja en la Facultad de Agronomía de la UBA. Marco Filardi, abogado especializado en derechos humanos y soberanía alimentaria, también trabajando desde la UBA. Y Marcelo Viñas, biólogo y documentalista independiente. Las personas, bueno, hay unas palabras de Horacio Crespo para también ubicar más las posiciones de esas personas que si bien hay matices, hay bastantes otros elementos en los que piensan en común o parecido. Y dice, si en un modo de producción que vos podés pensar que con cierta diversidad o biodiversidad tenés mejores resultados, ¿quién le introduce a un productor ese satisfactor? Que termina siendo un satisfactor o una necesidad de producción. O sea, hay un interés económico. Hay alguien que va a ganar y otros que van a perder. Porque además, a la hora de medir y contar, hay cosas que no se cuentan. En este sentido, a diferencia de los otros dos grupos, en el grupo tres, lo que podemos identificar es que los entrevistados y los entrevistadas no están a favor de la vía tecnológica, no consideran que es la única posible el camino a seguir y además tampoco es la más deseable. Justamente porque los problemas que identifican es que traen muchos daños sociales y ambientales que además, acudiendo a otras maneras de producir, pueden ser evitados. En este sentido, pensando en el para qué, resaltaban el lugar de la soja como comoditos. Digo soja, o sea, principalmente porque es el cultivo más extendido, digamos. Pero en realidad todos los transgénicos tienen el mismo lugar. O sea, la misma dimensión de comoditos, digamos. Bueno, entonces resaltaban la importancia del transgénico como comoditos. O sea, el negocio de los insumos y de los comoditos enmarcado en el sistema extractivista globalizado. Y por otro lado, también en consonancia, quizás en consonancia con el grupo 2, consideraban que los que se benefician son los grandes grupos económicos, pero la diferencia con el grupo anterior es que no reivindican esta tecnología justamente porque este beneficio de algunos pocos se hace a costa de la salud y del ambiente, de la salud del ambiente y de la sociedad en general. Ahora nos vamos a referir en este cuarto momento a la relación entonces entre los humanos y el entorno. En el capítulo de la tesis lo que hicimos fue analizar cómo, o sea, lo que pudimos identificar a partir del análisis del capítulo anterior fue que la manera en la que cada uno y cada uno de los profesionales se posicionaba con respecto a esta tecnología también estaba muy atravesado por cómo pensaban la relación entre el entorno y los humanos. Por eso nos enfocamos más bien en este capítulo, en este tema. Y lo que analizamos, o sea, abordando los posicionamientos sobre la relación entre los humanos y el entorno, vimos por un lado cómo concebían esta relación y por el otro cómo valoraban a la biotecnología en relación a otras maneras de mejorar las especies. Para eso recurrimos a unas categorías de ingles. Pero nosotros, o sea, retomando esa, trajimos otra consideración, o sea, otra categoría para ubicar a los entrevistados. En este caso, identificamos dos grupos distintos, de tres. Y en el primer grupo, ubicamos a Mónica, a Gustavo y a Pablo. Recordamos, Mónica, ingeniería agrónoma y funcionaria. Gustavo, agrónomo también. Me llamamos al grupo de discontinuidad continuada porque, en cuanto a cómo concebían la relación entre el entorno y los humanos, lo veíamos de un modo discontinuado. O sea, traemos la cita. A veces el hombre se imagina cosas que la naturaleza hace y a veces se imagina cosas que tienen que ver con la utilidad de eso para el hombre. Muchas veces uno puede mejorar cosas que sirven para el hombre, combinaciones de características que a lo mejor no tienen chances en la naturaleza. Estas son unas palabras de Gustavo, pero lo que queríamos mostrar de alguna manera era que, en el caso de estos entrevistados y esta entrevistada, pensaban, o sea, los humanos y el entorno como dos esferas separadas que se vinculan, pero principalmente marcaban la relación de intervención de los humanos sobre el entorno. Una relación jerárquica. Sin duda, los análisis e interpretaciones que estamos haciendo de estos dos grupos se ven en la comparación. O sea, no lejos que tengamos de agarrar los posicionamientos de los profesionales en cajas cerradas y autoexplicativas. Por otro lado, en relación a su valoración sobre la biotecnología, lo que veíamos era, volviendo al título esto que hablamos de discontinuidad continuada, la discontinuidad tenía que ver con la relación entre los humanos y el entorno, y la continuidad porque percibían una continuidad de alguna manera a las maneras, a los modos de intervenir el entorno que venimos haciendo como humanos, desde los primeros agricultores hasta el presente. Leo la cita. Lo que sugieren es que hay algo en la biotecnología que desimprime así un riesgo a ese producto, sin importar cómo sea la composición química del producto final, y ahí es donde, en términos técnicos, no termino de entender que vos no encontrás nada, ninguna característica química en ese producto que lo ha distinto a otro producido de otra manera, ¿Dónde lo encontraría un riesgo? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo vería? O sea, en este sentido, a través de las palabras de Pablo, pero que representa bastante lo que pensaban las personas, no veían una diferencia muy grande en este tipo de intervención, también reconociéndonos a los humanos como parte de ese entorno, interviniendo en este sector. Y tampoco entonces veían necesariamente que esta tecnología, o sea, no ven necesariamente que esta tecnología presenta riesgos a priori. Bueno, en el otro grupo entonces, ubicamos a Horacio, recordamos que es médico, a Elizabeth, agro-unoma, doctora en agroecología, Marco Filardi, abogado especializado en derechos humanos, y sobre la vida a nivel alimentaria, y Marcelo Viñas, biólogo y documentalista. Leo la cita, una de las cosas que solemos hacer es separar al hombre de su entorno. Nos olvidamos que aunque estemos en la ciudad, somos parte de un sistema que es un sistema natural. Aunque nos estamos olvidando, aunque nos olvidemos, vivimos acoplados a los ciclos de la naturaleza, y cuando cortamos ese acople, empiezan un montón de enfermedades que no están directamente asociadas a los agrotóxicos, pero sí asociadas a romper el acople de nuestro ser con la naturaleza. Bueno, en este caso, en general, las entrevistas veían una continuidad en la relación entre la naturaleza, entre el entorno y los humanos. O sea, como una totalidad articulada e interdependiente, justamente resaltaban la importancia que es no vernos separados, no verlo como esferas separadas, y que justamente eso no genera, la Elisa decía, eso es lo que genera daño, sino directamente los agrotóxicos, y resaltamos también, bueno, el fuerte posicionamiento que tiene en vez de hablar de agroquímicos, hablar de agrotóxicos. En este sentido, también es que, bueno, volviendo a la categoría que elegimos para encuadrar el grupo, hablamos de una continuidad. Y la discontinuidad, en este caso, estaría justamente en su valoración sobre la biotecnología. Traigo, entonces, las palabras de Marcos. Si hace unos años decíamos principio precautorio, ahora hablamos directamente de daño. Principio precautorio era cuando no se sabía en el 16, el año en el que se aprobaron, se firmó para que entraron los transgénicos en el país. Aún si vos me lograras mostrar que la transgenesis en sí, en el abstracto, no genera ninguna consecuencia perjudicial para la salud, nosotros vemos una relación entre los transgénicos, el acaparamiento de tierras, la concentración de las tierras, la expulsión de los campesinos, el avance sobre los bosques, la contaminación del agua, la compactación de los suelos, las enfermedades de los trabajadores rurales de los pueblos unidos. Entonces, en este sentido, desde Marcos, pero también las demás personas entrevistadas que ubicamos en este grupo, lo que veían era sí una diferencia fuerte y grande con respecto a estas maneras de intervenir, estas maneras de mejorar especies, estos tipos de mejoramiento genéticos, sobre todo porque reparaban los riesgos, están en los riesgos y las consecuencias. Entonces, llamaban la atención sobre la importancia de pensar en los riesgos, en la limitante estructural del mundo. En términos regulatorios, de una u otra manera, traían el principio precautorio, que es un principio que dice que, frente a no tener certeza científica de qué va a suceder con un desarrollo tecnológico, no hay que realizarlo y cargarlo a la vida. Pero que tiene un montón de otros problemas, digamos, porque en los hechos prácticos suceden otras cosas. Bien, entonces ahora ya sí, vamos a la conclusión. Bueno, para concluir entonces, lo que pudimos observar como parte de todo el trabajo etnográfico para la realización de la tesis, es que cada cual de los profesionales, al hablar de la tecnología, no estaban hablando solo de esta tecnología, sino de manera que tenía una relación con qué era lo que pensaban sobre el sistema social, político, económico y sobre cómo desarrollaban sus vidas. En este sentido, volviendo también, retomando algunas cosas, de por qué la elección de este tema, y cuáles serán las motivaciones que tenía al trabajar sobre esto. Tiene que ver con que esta heterogeneidad que encontramos entre los diferentes posicionamientos, y que capaz hemos llegado sobre este tema en el ámbito profesional y científico, es que no tiene que ver con criterios de verdad y de certeza, no tiene que ver con recurrir a un estudio científico que dice tal o cual dato, sino, más bien, a los posicionamientos políticos que tiene cada una de las personas que habla sobre este tema y que actúan también de esa posición, y que hacen a maneras de vivir. Entonces, en este sentido, llamar la atención sobre, bueno, esa centralidad de los posicionamientos. Y por el otro lado, tomando a Ibañez, decimos también, en relación al anterior, que los valores y las certezas que cada cual sostiene son de alguna manera creadas, en tanto que tales, relativas a las prácticas que nos establecen. En este sentido, en vez de hablar de verdad, hablamos de verdad y que eso está íntimamente relacionado con el lugar en el cual habitamos este mundo y específicamente en esta investigación, lo que vimos fue desde el lugar en el cual trabajaba cada una de las personas que entrevistamos. Sobre todo, identificamos una fuerte diferencia en los posicionamientos de quienes trabajaban de alguna manera desde el escritorio y quienes estaban desde el territorio. Y quizás amén a esto, apelar por un lado quienes trabajaban en territorio atendiendo a personas o produciendo con prácticas agroecológicas, etc. y también en diferencia que ya se encontrán desarrollando transgénicos en el laboratorio o ocupando algún posto serio, igual el trabajo es más bien como tener papeles entre un montón de otras complejidades. Bien, entonces en este sentido, ya para terminar, queríamos llamar la atención, sobre todo, a quienes ocupan lugares de toma de decisiones de orden más o menos público sobre la necesidad de pensar en las implicancias éticas y políticas que acarrea su accionar y muchas veces, como esta manera en la que vivimos la separación de los roles que genera que personas que no están cerca de los territorios de las comunidades toman un montón de decisiones que afectan directamente a esas maneras en las que viven esas personas y que nos genera una separación muy fuerte en la que se toman decisiones para territorios y personas que ni siquiera se conocen, digamos. Entonces bueno, hasta acá la testis, la presentación y muchísimas gracias. Bueno, con esto entonces termina la presentación de Martina y ahora le pasamos la palabra a las integrantes del jurado para que hagan su evaluación. No sé cuál de las dos va a empezar. Como digas. Si quieren, arranco, Mari. ¿Te parece? Bueno, está bien. Bueno, tengo algunas notas. Antes que nada, te felicito, Martina. Especialmente, digamos, me parece quiero destacar el esfuerzo por realizar una tesis en estas áreas de trabajo que realmente no tenemos, digamos, bastante. Tenemos una... Nuestra comunidad antropológica es muy incipiente y contar con tesis, digamos, en el campo y con este nivel de trabajo, digamos, de profundidad, creo que es un esfuerzo realmente muy bueno y te felicito. Aparte, está muy bien escrita. Es un placer leerla. Así que, bueno, antes que nada, te felicito por el esfuerzo, por la síntesis que también tiene. Son temas complejos, que uno tiene, digamos, muchas dimensiones para abarcar. me parece que hay una... hay un trabajo ahí muy interesante y muy... digamos, como producto es algo inspirador, interesante y bien realizado. También me parece muy interesante, digamos, algunas de las... de los autores que tomás, algunas de las problemáticas que traes. Y tengo... tengo algunos detallecitos de... de cosas como para preguntar o para... y algunos comentarios de cosas que me parecieron muy interesantes y que en realidad no son preguntas, sino más bien como llamados para profundizar o que sigas en... en tu formación académica que me parecieron que son logros interesantes. algunos detalles que yo quería señalar tienen que ver con... recién cuando hiciste la presentación yo pensaba en esta... distinción entre escritorio y territorio, ¿no? Que creo que uno puede pensar también en una distinción entre una mirada macro y una mirada micro. Evidentemente, vos estás tomando por ahí un médico y alguien que está en el INASE, por ejemplo, que claramente este... y vos lo mencionas además muy adecuadamente, están enfrentando distintas dimensiones si querés del fenómeno y... y tal vez hay miradas que tienen que ver con el sistema productivo, que tienen que ver con la trayectoria de... del... del sistema, ¿no? agrario que lógicamente van a decantar en posicionamientos políticos en términos generales como vos lo estás planteando y que es lógico y que tiene que ver también con la apertura de sus miradas, ¿no? con... desde dónde miran. Pero no sólo si es el territorio o no, porque en un punto los ensayos llevan al territorio en forma espacial, geográfica, sino... sino que están mirando una... desde un lugar macro a un lugar micro también. Eh... respecto de la Conavia sí tenía una pequeña aclaración eh... sobre el INASE, la Conavia, que... digamos, la... la evaluación técnica en realidad la Conavia es como que termina aprobándola, pero hay una dirección de biotecnología que es la que hace los ensayos y los... hay... hay una... un momento... creo que es por la página 32 según lo que yo me anoté, pero no importa, es como una aclaración que... ahí los productores... digamos, esta distinción entre productores campesinos también me gustaría que... que la... la retomes y me cuentes un poco cómo... cómo... cómo lo... lo ves, porque... digamos, es... es algo que... claro, sí, evidentemente, la soja va a ir... transformando también eso y va a ir concentrando muchísimo eh... la producción... eh... por las características, además de... que... que vos las explicás muy bien, digamos... también, digamos, me parece un logro esto de... ver... eh... digamos... eh... los... los vegetales, como vos le llamás, vegetales, genéticamente purificados, verlos en torno y... en contexto del modelo productivo, que es algo, digamos... que evidentemente tensiona mucho más que la definición misma de transgénico, que vos la... la empezás a desplegar en tus entrevistados, y ahí... empiezan a verse un montón de matices, y... el modelo... eh... 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 muchas tensiones y muchas... deslocaciones, digamos, que... 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 que están bien reflejadas, me parece, en tus entrevistados también. eh... pero respecto a la Conavia, hay un momento en donde vos... eh... los... los pensás a los integrantes de la Conavia, o los enunciás como... como... como si fuesen empleados públicos, o funcionarios, o funcionarios estatales, o... o algo así, que en realidad la Conavia está integrada, digamos, por... eh... científicos que representan instituciones, son... cargos ad honorem, o sea, no es la Conavia una institución con funcionarios, ni con... personas que... ocupen un cargo, no es un cargo en sí, sino que representan al... al... a distintas instituciones. Como... muchas otras... eh... como la CICIT, por ejemplo, que reúne al representante de cada... de... distintos organismos de ciencia y tecnología, que... no es en sí... un... un espacio de... de trabajo... eh... eh... de funcionarios, de cargos, sino una comisión... este... eh... y ahí me parece que... por ahí estaba bueno aclarar un poquito eso, el INACE, por ejemplo, es más bien un organismo de... policía, de fiscalización... eh... que lo que verifica... eh... eh... son, digamos, las medidas de bioseguridad... de los ensayos, pero tampoco realista... en sí... los ensayos... eh... y los productores no... no son los que piden los ensayos... siempre son las empresas, no las semilleras... eh... hay algo que me parece... se fue... Josefina... perdón... ah no, no... se fue en mi pantalla... ahí... ahí estás Martina... te veo de nuevo... eh... me parece... otra... otra cuestión que... que me gustaría... también comentarte que... realmente me hizo pensar... en un montón de cosas... eh... eh... hay algo que... creo que... eh... digamos... uno puede pensar... el modelo agroexportador... de la Argentina... y la tecnología... la ciencia y la tecnología... asociada... al progreso... a la noción de progreso... en la Argentina... desde el siglo XIX... no es tanta... la revolución verde... de... entiendo... por supuesto... está... perfectamente... la revolución verde... y todo lo que decís... está bien... ahora... en el contexto de Argentina... uno puede... realmente... examinar... la trayectoria... de los discursos... del Estado... nación... en la generación del 80... donde... la ciencia... la tecnología... y el modelo agroexportador... son sinónimos de progreso... eh... por eso... hay... 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 hay algunas... personas que se dedican a estos temas... también... que... que por ahí vienen de... de la agronomía... de la... de la biotecnología... o también... digamos... de... 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 no sé... seguramente... te habrás... te habrás encontrado... este discurso... en algunos documentos oficiales... incluso... que habla... de la tradición... innovadora... de... los productores... agrícolas argentinos... y... y... no es... no es... algo... realmente... para pasar por alto... sino que... uno puede... tener un registro... desde el siglo XIX... de esta relación... entre... La innovación, lo que era en ese momento la ciencia aplicada a la producción y el agro en la Argentina, ¿no? Esto en relación a la noción de progreso, ¿no? Después me pareció muy interesante algunas de las formas en que vos tratás de reconstruir en tus entrevistas cómo a partir de esta idea de la equivalencia sustantiva, sustancial, el principio, digamos, de equivalencia, y esta especie de ontología química, ¿cómo vas reconstruyendo ahí qué hay en el fondo de concepción de la naturaleza y de la tecnología? Me parece muy interesante, me parece un logro, me gustaría si querés ampliar un poquito más, porque esto es cuestión de finalmente conocer la composición química, es conocer todo, cualquier cosa que exista en la naturaleza, o esta idea de la transgénesis está en la naturaleza o no, digamos, esta idea de pensar la intervención humana y lo natural, realmente me parece una beta, digamos, de indagación que es muy interesante. En ese sentido, digamos, yo te preguntaría si querés, porque no es una pregunta para que respondas, sino si lo pensaste, si vos tenés en tu cabeza, digamos, ¿cuáles son esas otras variables? Que de alguna forma tus entrevistados del tercer grupo te lo responden, pero si vos pensaste, ¿cuáles son las variables? Además de la composición química, además de lo que esa tríada, digamos, de elementos que se evalúan, que tienen que ver con la composición química, tiene que ver también con el contexto socioeconómico, con el mercado, y también con, digamos, la parte de alimentos y de sanidad, etcétera. ¿Qué otras cosas vos pensás como variables que para vos deberían, no sé si incluirse o reconstruirse o deberían estar en las, digamos, instancias de la regulación? A ver, me pareció muy interesante el tema de identificar el foco puesto en las sustancias, dejando de lado procesos, me parece que es algo para profundizar, entendiendo que también es una dimensión social, como pensamos, bueno, vos un poco lo dijiste, los anteojos de las disciplinas, ¿no? O sea, las disciplinas llevan a ver el mundo a partir de la química y, digamos, desentenderse de otras dimensiones, eso vos lo planteás, pero está claro que identificás como que la regulación está, digamos, digamos, cercenada de otras, ¿no? A ver, bueno, está claro, vos usás la noción de Linares, de la disponibilidad ontológica total, está bien. Me parece también muy interesante cómo introducís ese problema. Algunas cosas me resultaron testimonios fuertes, yo señalé acá uno de Mónica, que dice, Argentina no existiría económicamente y durante muchos años, gracias a la soja, Argentina mantuvo un PBI interesante, si no hubiésemos desaparecido. Me resultó una afirmación como muy fuerte, no sé si vos seguiste repreguntándole a Mónica, o si vos, digamos, cómo te llegó la afirmación y si hubo más diálogo para abrir un poco esta idea de esta relación tan determinista y directa entre la soja, el PBI, si ella lo piensa en términos estadísticos puramente o más, digamos, en relación a la incapacidad de desarrollar otras formas de producir o de generar tecnologías, digamos, no vinculadas a la específicamente, bueno, claro, ella está hablando desde un lugar en donde está mirando exclusivamente el sistema agrícola, ¿no? Después hay algo un poco polémico, no sé si polémico, pero que a mí me gustaría preguntar también cuál es tu opinión sobre esto, porque esta idea de la llave de la prosperidad, ¿no? que está puesta en la tecnología para los países periféricos del tercer mundo, como nos querramos llamar, o como, viste los periodistas en la tele que dicen los países en serio y los países como el nuestro, no sé, cómo te preferís llamar, con qué categoría pensás, un país como la Argentina, pero esta cuestión de las asimetrías del desarrollo vinculadas al desarrollo tecnológico, vos la ponés un poco ahí como una idea que está en algunos entrevistados, pero que en realidad es como el motor de la política científico-tecnológica, ¿no? Aspirar a reducir la desigualdad y las asimetrías y aspirar a niveles de desarrollo vinculadas necesariamente al desarrollo tecnológico. Nada, vos lo relativizas un poco, lo pones un poco en tus entrevistados, lo tomás como algo que no necesariamente podría ser inevitable, sino que podría haber otras formas de producir, o sea, mi pregunta básicamente sería, vos pensás que uno puede pensar la tecnología como si fuese un solo camino, o uno puede pensar, como por ahí pensó, qué sé yo, alguno de los autores del pensamiento latinoamericano, no en renunciar a la tecnología, sino en adaptar la tecnología y reorientar una tecnología puesta al servicio del desarrollo local, nacional. O sea, ¿cómo es tu mirada sobre eso? Que creo que en el fondo es la mirada que vos le estás pidiendo a tus entrevistados, ¿cómo ven la tecnología? ¿La ven como un modelo único? ¿La ven como algo que hay que combatir? ¿O la ven como algo que se puede adaptar y se puede reorientar en función de objetivos? Me parece que es un tema justamente de posicionamiento político respecto de la tecnología y me gustaría que un poco la recuperes un poquito más, por supuesto que el tema es la distribución de la riqueza, pero evidentemente la tecnología no puede, digamos, no puede desmantelarse, ¿no? Por un lado pensar una tecnología y por otro lado pensar un modo de producción y distribución de riqueza, entonces eso necesariamente está asociado y evidentemente es bastante complejo, sobre todo para el caso que tomás, que es muy complejo. Te felicito por el desafío además y la valentía de meterte en un tema tan complejo. Y pensaba, me pareció interesante estos entrevistados como, bueno, Mónica, Pablo, cómo traen, creo que es Pablo que te trae, la cuestión de qué pasaría con esta tecnología si fuese tomada desde la política pública, ¿no? Como él hace, creo que es Pablo que hace la comparación con YPF, me pareció muy interesante, no sé si vos seguiste indagando en eso, si seguiste indagando y pensando sobre eso, contame, si no, no te da ningún problema, y yo inmediatamente pensaba en la energía nuclear, por ejemplo. La energía nuclear, polémica, podríamos, bueno, de hecho hay tesis, ¿no? Sobre esto, una tecnología totalmente atravesada por diferentes miradas, diferentes visiones, pero en el contexto de la política pública y del desarrollo nacional y de objetivos nacionales y qué sé yo, ahí hay otras dimensiones que hacen de la energía nuclear, hay toda una serie de discursos, digamos, que la retoman desde una mirada política vinculada al desarrollo, a la soberanía tecnológica, a la autonomía de la nación, o por ejemplo, bueno, por supuesto, en este momento, lo que sería la aeroespacial, digamos, las telecomunicaciones, por ejemplo, y también la aeroespacial que está ahí. Y satelital. Satelital, no me salía la palabra, gracias, era satelital que incluye todo esto, digamos, cómo hay una tensión ahí que está también vinculada al tema de definición de objetivos nacionales, proyectos, digamos, que vinculan la tecnología a la noción de soberanía, de independencia, de desarrollo, prosperidad también, y progreso, por supuesto. Bueno, también, nada, no quiero llevarme más tiempo, pero también me pareció súper interesante la cuestión de las relaciones humanos en torno y la manera de pensar la continuidad, discontinuidad de la naturaleza, me parece un hallazgo, me parece interesante, me parece algo que si continuás, me imagino que sí, en tu carrera sería algo que podrías profundizar, explorar más, me parece muy interesante. Bueno, no quiero monopolizar esta defensa, solo te dejo esas cuestiones, me pareció también interesante cómo tratás de partir de Finber, incluso revelar algunas cuestiones que aparecen en los entrevistados, me parece muy interesante, digamos, lo repito, pero para cerrar, nada más que, bueno, contar con tesis que problematicen la tecnología, que la vinculen con las dimensiones políticas, con las miradas sobre el futuro, con el sistema productivo, en fin, digamos, me parece una gran contribución para este departamento y esta carrera. Gracias Martina, nada más. Bueno, se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno Martina, coincido con lo que te ha señalado Alejandra, la verdad es que también ha sido un gusto leerte, ahora escucharte, bueno, yo para hacer más así como ordenar con el tiempo me lo escribí, pero se aprecia en la lectura y ahora lo reforzás también con la exposición, la dedicación e intensidad de trabajo que tiene esta tesis, ¿no? Además, o sea, se aprecia que hay un ejercicio analítico que se ha ido complejizando en el desarrollo de la investigación y me parece que es muy enriquecedor, vos cómo explicitás ese propio recorrido, ¿no? Cómo te haces presente ahí. Desde esas preguntas iniciales que orientaron tu investigación, que como bien lo definís, partís de una mirada un poco ingenua, ¿no? Que buscas identificar en posicionamientos positivos y negativos entre los profesionales, con relación a las tecnologías transgénicas, y que se entiende como una aproximación inicial y general del tema que está definida así con estas valorizaciones un poco más, bueno, estilo binario, ¿no? Pero, y ahí, digamos, en esa primera aproximación también hay como una cierta pasividad comprensiva, ¿no? O sea, en esto, pero cómo vas complejizando eso, esa primera instancia, y digamos, superás esa restricción tan dicotómica y vas complejizando la cuestión, y ahí para mí estás como restituyendo agencialidad a los sujetos de investigación, ¿no? Donde vas complejizando eso. Lográs, digamos, en ese universo profesional que vos definís ir generando tipologías que te permiten desde ahí aportar, digamos, conocimientos sobre estos posicionamientos que ellos tienen respecto a los vegetales genéticamente modificados y al modelo productivo agrícola, ¿no? Y esa mirada vos te está permitiendo también profundizar en el análisis que vas identificando cómo se construyen, ¿no? En ese entrecruzamiento entre lo personal, lo colectivo, lo privado, lo político, la ética, lo público, ¿no? Después, eso me pareció súper interesante, ¿no? Y habla de la densidad que vas logrando en tu proceso de investigación. Después lo que señalé tiene que ver con cuestiones bien de método, que me parece interesante marcarlas porque además entiendo que estas instancias de defensa también se convierten en un insumo para estudiantes que están en proceso, digamos, de desarrollo de sus investigaciones, ¿no? Me pareció súper claro y esta claridad para mí habla de la profundidad y dedicación de trabajo que tiene tu investigación. En el esquema de tesis que tenés con tu introducción, capítulos, conclusiones, bibliografías, ¿no? Donde hay una coherencia en el desarrollo de esto, tenés una muy buena distribución de los contenidos de cada uno de los capítulos, cómo están organizados, la claridad en una escritura, pero digamos que lo que está reflejando es la claridad conceptual que estás teniendo. De hecho, para mí hay un manejo bibliográfico que es acotado y que está bien y que es el esperable para una tesis de grado, porque a veces nos encontramos con tesis que tienen bibliografías abultadísimas, pero no hay un manejo bibliográfico exhaustivo de eso y no es este el caso, ¿no? Además, bueno, todo esto lo que haces, o sea, no das por sentado ninguna categoría nativa ni ninguno de los conceptos que desde las disciplinas de tus entrevistados están manejando, ¿no? Después me parece interesante cómo vas introduciendo tus capítulos, haciendo síntesis en cada uno de ellos, recapitulando en el siguiente, ¿no? O sea, es un desarrollo como muy sustancial a lo largo de toda la tesis, ¿no? Donde uno se va, de alguna manera, introduciendo cada vez en esa complejidad que vos estás trabajando. Bueno, la definición de tu marco teórico, de la propuesta metodológica, cómo vas a llegar a esa investigación, ¿no? La definición también de los actores sociales seleccionados y la justificación. La justificación está continuamente presente, ¿no? Bueno, se nota esto, digo, este trabajo entre la lectura y el análisis de, no solo de las entrevistas, sino el análisis de tus fuentes, ¿no? De las resoluciones normativas, o sea, está muy presente. Para mí acá hay un muy buen logro, digamos, de articulación entre las voces de las personas entrevistadas y el trabajo bibliográfico en tu marco teórico. Y además, cómo esas narrativas también están contextualizadas en una escena que vos identificás como una escena local, pero que, bueno, que tiene un horizonte justamente de un escenario global, ¿no? Sí coincido con Alejandra cuando marcó esta idea del progreso, que por ahí se podría, ¿no?, tener presente, tal vez, bueno, una dimensión histórica un poco más densa, ¿no?, de recuperar. Pero a mí me parece también acorde el recorte que vos quisiste hacer y en temporal. Me pareció excelente cómo definís tu unidad. Hay una claridad teórica importantísima, ¿no? O sea, acá está muy claro qué querés investigar, ¿no? El cómo viene después. Qué es lo que vos querés conocer y eso que querés conocer, de quiénes querés conocer. O sea, esto para mí está, bueno, parece fundamental, digamos, tener presente eso, ¿no? Es lo que te va justamente orientando a lo largo de toda la investigación. Cuando uno puede claramente identificar, digamos, la unidad de análisis en los trabajos de tesis, también se refleja esto, ¿no? Que hay una densidad en la investigación y donde, bueno, o sea, eso tiene también que ver, creo que, bueno, de qué fuentes te estás alimentando, ¿no? O sea, hablas de un equipo de investigación que está atrás de esto también, tu directora, tu co-directora. Bueno, pero hay un equipo con el que vos estás en diálogo y en conversaciones, y esto se percibe, ¿no? Me llamó la atención, y por ahí esto más que nada es un poco de curiosidad y que tiene que ver con la lección, ¿no? El periodo de tiempo en el cual realizás las entrevistas no queda totalmente claro. Vos hacés en dos momentos menciones que son alrededor de los años, en el año, ponés en una entrevista a uno de los ingenieros, hacés referencia al año 2017, después en otra página decís al momento de la entrevista, en noviembre de 2017. Se estima que, bueno, que más o menos, pero digo, bueno, fue solo 2017, fue un poco más, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Me llamó la atención que por ahí ese dato, por lo cuidadoso en todo que es la tesis, que ese dato no apareciera, ¿no? Como para decir, bueno, ¿cuál fue el periodo de ese trabajo etnográfico, ¿no? Que, bueno, más o menos uno lo está pensando alrededor de esos años, ¿no? Pero, bueno, me preguntaba un poco por qué esa lección de no especificarlo. Y otro dato que me llamó la atención, o mejor dicho, la ausencia, es el tema de la categoría etaria. Entonces, uno más o menos, también, por las trayectorias profesionales y los lugares que ocupan estas personas, estima que estamos hablando, bueno, de tus actores sociales entre, digamos, están en un margen de entre 40 y 60 años, ¿no? Pero, bueno, nada más eso. Y si bien, también, esto anunciás cuáles son los, esos contextos microsituados en los que vos trabajás, decís, bueno, estuvimos en laboratorios, en oficinas, en ministerio, después al momento de la entrevista tampoco está esa referencia, pero bueno, eso tiene que ver con elecciones de trabajo, nada más, si te interesaba por ahí comentar algo sobre eso, ¿no? Después hay algo que también me llamó la atención, pero creo que por ahí tiene que ver con redacción, pones en más de un lugar el cambio del modo de producción. Bueno, en realidad, sería el cambio que estás viendo, ¿no? Desarrollar tiene que ver el cambio en los modelos, ¿no? De la producción, ¿no? El modo de producción es el modo de producción capitalista, ¿no? El que estás analizando. Ahora, bueno, ahí hay, digamos, modelos que están cambiando la forma de producir, pero no es el modo de producción, ¿no? Pero bueno, después eso lo volvés y en la mayoría de los casos lo pones así, ¿no? O sea, el cambio del modo de producir. Y retomando con lo anterior, que para mí es lo que más me interesa destacar, que tiene que ver con la definición de tu unidad de análisis, con esto de que te digo que hay una claridad sustancial entre lo que querés conocer, de quiénes querés conocer, y acá hay algo que me da mucho además, que es la pregunta ¿por qué querés conocer eso? Y acá habla claramente, denota claramente tu implicancia en el tema, tu implicancia como investigadora. Eso me pareció riqueza extraordinaria, ¿no? Puedas trabajar eso y explicitarlo, ¿no? Bueno, y ahí estás trabajando esa tensión, ¿no? en esa construcción de conocimientos entre estos criterios de objetividad y de posiciones relativistas, ¿no? Cómo atravesar y cómo resolver ese dilema entre esta objetividad de la ciencia, donde el sujeto que conoce parecería que no tiene que estar presente, ¿no? justamente a ir a ir atravesando, ¿no? Y encontrando salidas también a esos dilemas, la mencionas a Haraway, ¿no? Sobre el tema del conocimiento situado, que de hecho no miramos ni conocemos ni en las ciencias sociales ni en ninguna disciplina desde un lugar, desde un no lugar, ¿no? o no existe un lugar neutral desde donde producir conocimientos, ¿no? Ahora, en la medida en que uno pueda explicitarlo, digamos, bueno, es el camino también para ir justamente construyendo esos conocimientos, ¿no? corporeidad personal, social y política que está explicitada. De hecho, vos empezaste tu presentación y diciendo, bueno, ¿qué te motivó en este tema? Tiene que ver con la preocupación, dijiste, sobre las maneras en las que nos alimentamos. Lo he escuchado de otra, de hecho, he sido directora de una tesis donde la tesista también su motor a este trabajo la llevó justamente a cómo nos estamos alimentando, y me parece que acá hay un tema o un interés en el tema donde lo generacional está marcando algo importante, ¿no? En este caso también se trataba de una mujer muy joven, que está más grande tal vez que vos, pero muy joven y con un niño, ¿no? Entonces, ahí hay un interés en decir, bueno, ¿cómo? ¿Qué comemos y cómo comemos? Así que, bueno, esto, el por qué producimos estas investigaciones que se sabe bueno, Martina, me pareció excelente tu trabajo, sinceramente, un gusto leerte, la co-directora, porque, bueno, porque estos trabajos se producen así, en colectivo, ¿no? Con acompañamiento, con diálogo, con conversaciones, y marqué lo del periodo de tus entrevistas, porque también la densidad de tiempo que ha llevado esto, estoy estimando que no es una tesis que se hizo en ocho meses, ¿no? Digo, acá hay trabajo y eso se nota, se lee y se nota la profundidad, digamos, de la dedicación, del trabajo, de la discusión bibliográfica, y se nota la densidad de conversación y de discusiones que hay. Y me parece, bueno, súper interesante señalar esto, porque este orden de claridad se logra con mucho trabajo y dedicación. Así que, bueno, felicitaciones. Deseo que sigas profundizando el tema, que esto siga siendo continuidad en tus trabajos de, ojalá, de posgrado y coincido con Alejandra que necesitamos dedicaciones y sobre todo desarrollo de estas líneas de investigación también en el departamento, en la facultad, bueno, en el país, ¿no? Así que, bueno, nada más. Le damos la palabra entonces a Martina. No, para empezar, muy, 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 muy agradecida por todos los comentarios, en serio, por todo lo que me dijeron y además el nivel de detalle. por tomarse todo ese tiempo y detalle de lectura de la tesis. Muchas, muchas gracias por todos los comentarios y sin duda me dan ganas de contestar un montón de cosas, pero no va a ser posible, así que, no sé, quizás me denoté igual varias cosas de las que me dijeron. Primero, y también porque las dos me señalaron esto, me parece muy importante lo que me decían sobre el progreso. Me costó muchísimo tomar eso que yo veía en las entrevistas porque si bien aparecía, o sea, eso que decía Alejandra de que yo como lo maticé más, no quise tomarlo tan lineal, pero estaba por detrás de lo que me hablaban, sobre todo, bueno, sí, sobre todo Mónica, pero también un montón de todos entrevistados y me parece interesante eso que sugieren como más desde acá de la Argentina, ¿no? Y esa continuidad de país agroexportador del siglo XIX. No lo pensé por ahí, creo que también puede aportar un montón y para pensar más localmente, es interesante, pero bueno, tomé categoría de otros lados. Eso por un lado que me dejó pensando y después quizás tomar, a ver, me ordeno, por un lado esto que decías de la invención química de lo de los transgénicos, Alejandra, sí, o sea, principalmente, o sea, yo al principio de la tesis lo que quería analizar era los efectos de los vegetales genéticamente modificados en la salud humana, eso aparece también dicho en la tesis, como que el foco estaba más que nada en las evaluaciones de riesgo en el principio de equivalencia sustancial, pero después a la hora de hacer las entrevistas como ese principio en general no lo conocían siquiera los entrevistados porque era una cuestión técnica muy detallada y mi interés sí estaba sobre todo en eso, como de qué manera, o sea, por qué se produce, por qué se cultiva con este tipo de transgénicos y cuáles son los mecanismos que hacen que exista y que se distribuya y que llegue a la comida industrializada que tenemos porque casi todo lo que está empaquetado tiene lecitina de soja. Entonces, como que mi preocupación iba por ahí, a por qué existe esto, que está trayendo todas esas transformaciones no pesqueadas. Y también me metí más en ese tema, o sea, con respecto a la relación humana y entorno la modificación y me llamó la atención esto que planteaban quizás algunas personas desde la biotecnología o desde la biología de la continuidad de la composición química y ahora, obviamente, desde mi formación como antropóloga y mi foco en lo social, sí, no me parece lo más importante, o sea, no entiendo el mundo como que todo es química y materialidad y no importa si se construyó en las cuatro paredes de un laboratorio o si tiene que ver con procesos de modificación de las especies vegetales desde hace un montón de años. Entonces, bueno, se me ocurren muchas cosas, pero, pero sí, o sea, si bien, o sea, yo no quería hacer una crítica específicamente a los modos de evaluación de las tecnologías, pero sí, hacer un llamado a atención que la única categoría que importa no es la materialidad sino justamente y por eso en la tesis retomaba a Ponteau que habla sobre estas maneras de evaluación y como si solo estamos mirando lo genético nos perdemos, bueno, qué relaciones de trabajo está generando ese modelo productivo, qué otras consecuencias y transformaciones en la sociedad, en los pueblos que viven alrededor, en las personas que producen, o sea, y la importancia. No me metí tampoco muy de lleno en esto que decías de los productores y campesinos es súper complejo porque además genera un montón de configuraciones distintas en la manera de producir, en la identidad de quienes producen, esta cosa muy importante de ya no tener la propia semilla de su cultivo para seguir reproduciendo y tener que siempre comprar. pero bueno, también creo que las evaluaciones justamente dejan de lado todos estos procesos que me parecen mucho más importantes y que en un momento si aparece en la voz de una de las entrevistadas que dice no me importa si el transgénico químicamente es igual o no es igual, o sea, si se cumple el principio de equivalencia sustancial o no se cumple porque todos los demás problemas los tenemos. Entonces hasta diciendo que no le importaba lo químico y en algún punto si mi posición iba más por ahí. Y después retomando esto que hablabas también Alejandra del desarrollo tecnológico de quizás los autores sí, que esta discusión que se da, ¿no? Esto que decía Pablo sobre los transgénicos nacionales en relación con el ejemplo de YPF y ahí mi posición o sea, yo lo que está, lo que pienso es que sí entiendo que hay un problema en los factores que desarrollan las tecnologías porque en general son empresas internacionales y que eso deja muy poco de beneficio local pero igualmente o sea, mi crítica va también a qué tecnología estamos hablando o sea, porque la tecnología más allá de que la produzcamos en términos locales y acá también retomaba un poco creo que al final no lo retomé pero ahora yo traigo a Wiener que habla de la manera en la que generamos los artefactos no está desliado de cierta racionalidad y manera de pensar el mundo entonces quizás los marcos teóricos con los cuales se produce esa tecnología por más que sea en Estados Unidos o se produzca igual o se produzca acá localmente igual tiene ciertos valores y carga las características de un sistema social, económico y político que no están teniendo en cuenta los riesgos entonces mi crítica también va al tipo de tecnología si bien hay una diferencia en que genera algún beneficio local o no lo genere porque sí creo que hay una diferencia a punto también a ver otras maneras de producir digo más allá necesitamos esta tecnología que está trayendo en serio está viniendo a solucionar los problemas de alimentación que tenemos a quienes está beneficiando tiene sentido seguir produciéndola o se puede ver otras maneras de producir que no generen tantos daños entonces bueno no sé creo que contesté pero mi posición tiene más que ver con eso y sí claramente con la posición que tenían los autores del tercer grupo que reparaban en la vida o sea que la tecnología construye mundos o sea nos construye maneras de vivir y eso lo vemos con el celular por ejemplo bueno ni hablar después de la pandemia o sea estar en el celular nos genera ansiedad nos genera una manera de pensar una manera de conocernos y se encuadran entonces qué tecnología estamos usando con qué tecnología convivinos nos transforma subjetivamente entonces sí hay una diferencia si la producimos acá o si viene entonces se produce en otros lugares pero igualmente mi foco es la cuestión que la tecnología igual tiene esos valores y que nos modifica y que muchas veces porque no podemos predecir las consecuencias y los riesgos que va a traer pero lo vemos mientras que la usamos entonces son como vivimos experimentando en el simultáneo y que nos damos cuenta de qué nos genera ese tipo de tecnología si difícilmente lo podemos prever entonces también es la pregunta bueno ¿la usamos o no la usamos? si no podemos prever qué nos va a hacer y que de vuelta también estaba como un poco con el voz de varias de las personas entrevistadas y Marcela con respecto a lo que me decías de lo de lo etnográfico sí yo creo que es verdad en términos del periodo en el que hice la tesis o sea lo lo definí pero al final no aparece tanto en los años fue una entrevista le hice a fines de 2016 y las demás en el 2017 y el grupo de tarío que señalaba si totalmente son entre 40 a 70 pero tampoco lo puse y nunca vi ni siquiera la importancia o sea me lo señalas y no lo pensé y también eso de en dónde se hacen las entrevistas yo creo que lo puse en una oración casi o sea que en general la entrevista o sea yo me comuniqué con las personas y en general o nos juntábamos en un café que me proponía la persona que iba a entrevistar o en sus oficinas entonces esto fue más en laboratorios en universidades y en algunos otros lugares dentro de la ciudad y lo otro que anoté era esto que me señalabas sí de los modelos y los modos de producir quería decir algo más y que no me anoté me estaba olvidando pero bueno sí total hay otras cosas que me parecen importantes que decías y que me alegra muchísimo que se haya visto a mi preocupación y por qué elegí el tema y mi voz porque justamente fue un esfuerzo muy grande en señalar la importancia de que sí soy una persona que tiene un montón de personas de alrededor porque este trabajo se hizo gracias a muchas personas y además no era ni siquiera un grupo de investigación sino que eran dos grupos de investigación que también estaban acompañando y atrás y apoyando este trabajo y en mucha discusión y fue un proceso muy largo no duró para nada ocho meses ojalá fueron empecé a pensarla en el 2015 más o menos o sea obviamente que no fue entre vaivenes pero el trabajo de Campolis en el 2016 2017 y después del análisis empezó en el 2018 de vuelta todo ese tiempo no trabajé con el mismo esfuerzo pero fue muchísimo tiempo así que me alegra un montón que haya sido claro que se extienda la posición lo que quería decir el porqué del tema y porque sí me atravesó muchísimo la elección digamos y fue un un proceso de aprender muchísimas cosas muchísimas y y nada yo creo que volver a agradecer la lectura tan atenta y las devoluciones tan generosas todas las cosas lindas también que dijeron bueno entonces ahora les damos la palabra no sé si quieren las integrantes del jurado decir algo más si no les damos la palabra a la directora y la codirectora vos primero Paula por favor bueno muchas gracias Cecilia no yo simplemente quiero felicitar a a Martu por este trabajo por el recorrido un recorrido atravesado por creo que se ve en el trabajo se ve reflejado por preguntas existenciales y vitales de Martu un proceso muy profundo un recorrido largo con avances con muchas mudanzas por cuestiones de cambios en la vida mucha autoexigencia es algo que alguna vez hablamos con Cecilia también trabajo que recuerdo hace también muchos años iniciamos en la terraza de Guillermo Polguera ideando cosas el acompañamiento permanente del grupo es un recorrido largo profundo vital y pensando en el trabajo de Martu a mí lo que me parece que también se había reflejado en las devoluciones es que cada pregunta cada decisión que había que tomar sobre el trabajo Martu la reflexionaba y la pensaba y la pensó y se ve como la última cada una de las preguntas que se hizo respecto desde lo formal hasta el contenido todo era una reflexión profunda y una decisión como si fuera la última así que bueno yo simplemente quiero felicitar quiero agradecer y bueno y seguimos para agregar para sumar un poco sobre todo lo que han dicho que agradezco mucho a los jurados y también digamos las cuestiones que nos señalan para seguir nosotros comenzamos este trabajo primero con Martina como parte del seminario anual de tesis así que ese fue el 2015 quizá después toda la decisión de bueno dedicarse a este tema que era más en el campo de la antropología y la ciencia que ya como equipo UBASID nosotros desarrollábamos el sesgo histórico quizá tiene que ver con la importancia que dentro de este equipo tiene la investigación sobre la biología molecular en Argentina y distintas entonces por ahí digamos aunque teníamos alguna tesis de licenciatura también de María Inés Pagano viendo más el tema de la ruralidad un poco toda esa trayectoria desde el siglo XIX pero es cierto es como que nos agarraste Alejandra en este foco más digamos de lo que podrían ser los primeros desarrollos de biología molecular y la importancia que esto ha tenido en lo que es el sistema productivo y en este momento se ve también en enfrentar cualquier cuestión que tenga que ver con la salud ¿no? en todos los desarrollos del malbrán y cómo se está revisando por qué se fue Milstein de la Argentina y todo lo que implicó ese primer arranque del 50 a los 60 acá en Argentina como prolegómeno de un montón de desarrollos que como bien vemos no son de la torre de marfil sino que están en la vida cotidiana completamente el caso de Martina tiene un poco la marca esta de esa voluntad que hoy ya me sonaba hasta como de otra época ¿no? de decir el mundo contemporáneo es objeto de investigación de la antropología eso de los mundos contemporáneos que era también muy del de los 60 diríamos hoy ya hay un convencimiento grande de que estos son temas para la antropología y por suerte hay bastantes concreciones de investigaciones en todos los niveles piensen ustedes incluso que es un nivel de grado pero si empezamos a contar todas las tesis de maestría y de doctorado que hay en esto la verdad que podemos ya sentirnos orgullosos de que hay todo un acervo podríamos decir y respecto de las cuestiones metodológicas que señaló Marcela que le agradezco también algunos de los señalamientos ¿no? yo diría una manera distinta de mostrar la implicación personal ¿no? eso de que quizá bueno acá apareció la mención de Donna Haraway pero que no toma la forma un poco narcisista diría Bourdieu del comienzo diríamos de estas posiciones ¿no? sino que es como que se ve en obra también ese posicionamiento pero no como una declaración de principios sino como en el armado de una tesis y por eso mismo nosotros muchas veces en los entrevistados lo que a veces yo digo bueno acá hay un muestreo cualitativo no es cualquier entrevistado hay un abanico de elección de a quién se va a hacer la entrevista que tiene una razón de ser detrás y una de las primeros pasitos que podríamos haber querido dar como diferencial es no tomar el argumento que perdón puede ser también un lugar común pero decir el más sencillo para la carrera en Puan que sería tomar el que está en contra de la tecnología sino tratar de comprender cuáles son las razones que están alrededor de él que está efectivamente desde distintos lugares y mostrando esa cosa típica de la antropología que sería como un abanico de posiciones no como algo unificado del que da sus argumentos para una cierta defensa desde distintos lugares yo recordaba en otras tesis porque a veces digo que pobre Alejandra es como jurado fijo para la tesis ya en una nueva que viene muy pronto dije por favor digo ya en menú fijo no me lo pregunten vamos a ponerle Alejandra pero podrían ser otras personas entonces en otros jurados no ahora Alejandra muchas veces marcó la importancia que tuvo incluso para los gobiernos que podríamos llamar progresistas de los últimos tiempos la defensa de un modelo agroexportador con PBI digamos que podía digamos traer recursos precisamente por la soja o sea que no había ahí tampoco un gran salto ideológico diríamos de los gobiernos más más progresistas en en este sentido porque efectivamente el PBI o como acá decía la lecitina de soja está en todos lados y entonces es una comodity estrella diríamos entonces bueno queríamos salir un poco de ese lugar común también pero no porque las tesis previas estén mal sino porque hay que dar un paso un paso adelante y me parece que en ese sentido y como dice la canción tarda en llegar pero al final hay recompensa con todas las complejidades de los procesos que tienen que ver con el preciosismo de Martina pero también con un montón de otras cosas también nos agarró la pandemia también pasó un montón bueno tarda en llegar pero hay recompensa así que yo la felicito a Martina fue muy muy bueno el proceso estoy contenta por todo lo que ha ocurrido hoy y agradezco al departamento también el apoyo que siempre nos da nada más bueno entonces con esto termina esta primera parte de la defensa ahora sí le pedimos a Martina que salga de la reunión virtual y vamos a dejar de grabar y de transmitir para que las integrantes del jurado puedan hacer el dictamen y en unos minutos lo que lo que lleve ese proceso te volvemos a llamar tu directora tu codirectora te van a volver a llamar para que ingreses para la lectura del acta así que hasta luego bueno bueno luego de la deliberación del jurado entonces la directora va a dar lectura al dictamen bueno este es un acta de defensa del día 24 de agosto de 2021 de la carrera de ciencias antropológicas son miembros del jurado Alejandra Roca y Marcela Brack y están presentes la directora de la tesis Cecilia Hidalgo y Paula Blois la tesista Martina Villaoz ha presentado la tesis profesionales y tecnología transgénica una mirada antropológica sobre los posicionamientos profesionales respecto de los vegetales genéticamente modificados y el modelo productivo agrícola los temas que eligió para la defensa fueron reconstrucción etnográfica de la escena transgénica vegetales genéticamente modificados y modelo productivo agrícola rol social de las los profesionales y científicas científicos desarrollo científico y tecnológico efectos consecuencias e implicancias sociales y ambientales presentó la defensa en la plataforma virtual y el jurado ha decidido calificar finalmente a la tesis con la nota de 10 por lo siguiente motivos la estructura de la tesis es coherente el planteo de los objetivos es claro y se destaca el equilibrio en la distribución sustantiva de contenidos en los capítulos la bibliografía es adecuada y está integrada analíticamente en el trabajo interpretativo se destaca la interrelación entre su marco teórico y sus referentes empíricos se valora en particular el tratamiento y la problematización de las concepciones respecto de la tecnología y la naturaleza en diálogo con el sistema socioproductivo y las dimensiones ético-políticas la presentación oral fue muy clara y precisa la tesista mostró una buena capacidad de síntesis y respondió con solvencia las inquietudes y comentarios de los integrantes del jurado por todo ello este jurado resuelve calificar la tesis con la nota 10 siguen las firmas nada más felicitaciones a nuestra tesista entonces termina la defensa felicitamos a la nueva licenciada Martina y bueno que todo vaya muy bien felicitaciones Martina y te esperamos en el posgrado en el desfilo pero a continuar ¿sí? muy bien felicitaciones y felicitaciones la licenciada dejó de ser tesista así es por un rato después vienen otras tesis ah sí 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 las tesis no terminan nunca la etapa cumplida muchas gracias otra vez felicitaciones a todo el equipo también felicitaciones sí a la directora co-directora y gracias al departamento ¿sí? de la compañía muchas gracias bueno un gusto